Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de tu revista Cariño en Sol TV, gracias por hacernos compañía, como siempre nosotros trayéndoles la mejor información a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica, a 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la costa caribe. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense, ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución. Mujeres de comunidades indígenas de Cruquira, Tuapi y Portocabezas participan en el seminario y partido por CEIM de Huracán Recinto Bilbi. Veamos. El Centro de Información y Estudio de la Mujer Multietnica CEIM Huracán está realizando un seminario denominado Debates Activistas con la Comunidad LGBTI, Mujeres con Discapacidad y Mujeres Sobrevivientes de Violencias Pertenecientes de los Barrios de Bilbi y Comunidades de Tuapi, Cruquira y Estudiantes de Huracán Recinto Bilbi. Esta actividad que estamos realizando es la última sesión del seminario de debates activistas de grupos históricamente excluidos, un espacio donde los distintos grupos excluidos, históricamente excluidos, discuten sobre temas que de una u otra manera vienen a experimentar en el largo proceso de sus vidas. Por poner un ejemplo, tenemos a personas de la comunidad LGBTI, tenemos a mujeres en situación de violencia o sobrevivientes, tenemos también a personas con discapacidad. Entonces es importante mencionar que estos grupos vienen a hablar sobre esos temas que les interesa y de cómo viven esas formas de discriminación, de violencia, de intolerancia. Esta actividad se está desarrollando con el objetivo de construir una sociedad igualitaria e inclusiva que llevará a la construcción de una sociedad de paz sin discriminación y violencia. Poder replantear acciones que contribuyan a mejorar y a llevar a una sociedad mucho más inclusiva donde la discriminación hacia ninguna persona debería de existir en la sociedad principalmente por sus identidades sexuales, de género, étnica, etc. Entonces este seminario realmente ha venido a fortalecer el autoestima de las personas que han vivido distintas situaciones discriminatorias y de exclusión, pero también a que reconozcan sus derechos y verse como personas ciudadanos y ciudadanas con derechos, pero también con activismo para promover una sociedad más inclusiva. Las participantes agradecieron a la institución por este acto tan humanista que se realiza huracán. Nosotros queremos agradecer mucho a esta institución de Huracán por ser muy generosos con todas estas mujeres y también a la institución de CEIM por darnos este desarrollo a cada uno, cómo tiene que formarse la mujer y en esta CEIM que nos ha protegido a nosotros de toda violencia, a las mujeres violentadas. Ante la pandemia del COVID-19 y en el inicio de nuestro segundo semestre, tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Conozcamos un poco más acerca de las diferentes revistas que son elaboradas por esta Casa de Estudios Superiores. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web, podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hemos implementado todas las medidas preventivas contra la COVID-19 y en este comienzo de este segundo semestre tienes que usar la carpeta para desinfección antes de ir a esta sección. Recuerda, yo tomo cuidado de mí y yo tomo cuidado de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán Recinto Bluefield culmina con el proceso de matrículas para el segundo semestre académico de 2021. Vengo haciéndole un llamado a todos nuestros estudiantes del Recinto Huracán Bluefield para informarles de que el día de mañana, sábado 31 de julio del año 2021 es nuestro último día de matrícula. Se les informa a todos nuestros estudiantes de nuestras diferentes modalidades y turnos tanto en la modalidad presencial de lunes a viernes, en la modalidad sabatina, en la modalidad dominical, en la modalidad por encuentro, a nuestros estudiantes egresados que se encuentran en su forma de culminación de estudio, ya sea monografía o examen de grado que deben de estar matriculados para poder continuar realizando su forma de culminación de estudio. Este es un requisito muy importante porque es conforme nosotros vamos haciendo nuestras matrículas. Ahí vamos entonces registrando a cada uno de nuestros estudiantes, a los estudiantes de psicología, a los estudiantes de informática, a los estudiantes de agroforestal, a todos nuestros estudiantes. Es importante también seguir nuestro protocolo de prevención ante COVID-19, ya que hemos girado orientaciones aula por aula a nuestros docentes, a nuestros estudiantes para hacer uso de mascarilla, para que si continuemos lavándonos las manos, continuemos utilizando alcohol y sobre todo el distanciamiento social que estamos implementando a través de nuestro protocolo anti-COVID-19. Es muy importante que docentes, estudiantes y toda la comunidad universitaria echémosle ganas a todo esto con mucha fuerza, con mucha voluntad. ¿Para qué? Para que continuemos en esta ardua labor de lo que es la educación intercultural, lo que es nuestra profesionalización y el fortalecimiento de nuestra autonomía y de nuestros pueblos. En este inicio del segundo semestre, haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Un aproximado de 28 mil niñas y niños serán beneficiados con entrega de artículos de cocina en centros educativos de Ciuna. 28 mil niños y niñas serán beneficiados con la entrega de utensilios de cocina para cada uno de los centros educativos del municipio de Ciuna Triángulo Minero. Estamos entregándole a los núcleos, a los 44 núcleos, una cierta cantidad de utensilios que van a estar siendo utilizados en la cocina, como peroles, porras, bidones, baldes, panas, pichelitos, pero a toditas las escuelas se les está entregando su nuevo utensilio para la comida, el plato, la cuchara, el vaso y higiénicamente pues nosotros sabemos que la cuchara no es desechable, es una cuchara metálica, se les está entregando peroles, cucharones, voladores, máquinas de moler para que cuando tengamos nosotros necesidad de un complemento a la familia pues podamos tener los utensilios correctos y estamos exhortando que cada escuela tenga su propia cocina y los comunitarios están felices, tenemos cuatro cocinas equipadas por el programa de alimentaciones, esas van completas y los núcleos van completos, completos todo su material para que ellos puedan de ahora en adelante pues tener una mejor forma de procesamiento y de almacenamiento de los alimentos, 284 centros van a ser beneficiados los 28 mil niños que están en el municipio porque el que no recibe digamos todo el completo pero el completo va para el platito del niño y la cuchara, el vaso, eso si va completo para todas las escuelas y los núcleos pues son 44 núcleos los que están retirando para después distribuirle a sus escuelas donde son vecinas. Con la entrega se pretende que cada centro educativo tenga su propia cocina para que los artículos entregados sirvan de complemento en caso que lo necesiten. Para nosotros como colegio Hermana Sandro ubicado en Coperna y tres escuelas vecinas que tenemos viene a beneficiar a los niños y a las niñas de nuestras comunidades de nuestras escuelas que tenemos actualmente en la primaria nosotros atendemos primaria regular en Coperna y primaria multigrado en las demás comunidades en las escuelas tres escuelas vecinas que tenemos. Nos trae super grande beneficio ya que vamos a tener hay niños que por ejemplo no se les olvida su platito verdad su cucharita entonces vamos a tener esa contraparte ahí de que van a tener la merienda completa horarios que les corresponde establecido a los niños ahorita con lo del COVID podemos utilizarlo darles un gran uso. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. ¿Qué es salud mental? Es la armonía entre nuestros deseos habilidades y sentimientos frente a las demandas de la vida. En Huracán se cuenta con el laboratorio de psicología si necesita atención en salud mental conversa con nosotros búscanos los días lunes de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana o llámanos al número celular 8843 5717 We invited to visit at Huracán on Monday from 8 to 9.30 or call to the number 8857 5317 to have an appointment. Invitamos a estudiantes y a trabajadores de Huracán a visitarnos o a agendar su cita. Y recuerde es importante desarrollar el hábito de acudir a un profesional de la salud mental para encontrar orientaciones para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. El Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Remades de Huracán Recinto Blupil se reúnen con el gobierno comunal creol con el objetivo de crear alianzas enmarcadas en procesos medioambientales de AOS. En el marco de la ejecución del proyecto TAPIR en el territorio creol de Blufil entonces se realizó reunión de coordinación para para la ejecución de actividades dentro del territorio nosotros como Universidad Comunitaria Intercultural siempre antes de entrar somos respetuosos con los gobiernos comunales y los gobiernos territoriales entonces antes de entrar a cualquier territorio entonces siempre coordinamos acciones con ellos entonces estamos coordinando todas las acciones que vamos a ejecutar durante el año 2021 y también ver la la posibilidad de realizar un convenio con con el gobierno para que no sea solo limitado a la ejecución de actividades del proyecto sino también a otras acciones que se puedan realizar con ellos en todas las con los institutos en todas las líneas que nosotros tenemos de trabajo dentro de la Universidad Es muy importante crear esa conciencia en lo que es la población crudol para que podamos nosotros luchar por nuestra tierra para que en el futuro tengamos una base de donde tengamos en qué producir lo que necesita nuestro pueblo por ejemplo si no tenemos la tierra no podemos tener la finca no podemos tener producción porque lo importante de la tierra es la producción y nuestro pueblo necesita esa producción para poder sobrevivir para poder mantenerse el pueblo cruces yo creo que se siente muy agradecido a ser tomado en cuenta por el mar porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico en nuestro territorio podemos decir qué tierra nos sirve para cualquier proyecto ¿verdad? estamos trabajando iniciando con un diagnóstico porque primero queremos partir de saber qué es lo que tenemos para luego saber qué acciones podemos ejecutar partimos de un diagnóstico también la conformación de guardabosques comunitarios para hacer patrullaje la idea es la protección de los recursos luego también tenemos la parte de educación ambiental tenemos la parte de experimento con cultivo y la parte de investigación donde se involucran los estudiantes de las diferentes áreas del recinto el centro de estudios de información de la mujer multidéndica CEIM de Huracán Recinto Plupil realiza conversatorio con mujeres jóvenes del pueblo afrodescendiente veamos realizamos un conversatorio virtual en conmemoración al Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes que es celebrado el día 25 de julio es una actividad que se había programado de un inicio de manera presencial sin embargo para tomar medidas de prevención ante el COVID-19 lo hemos realizado de manera virtual a través de esta han convergido un grupo de cuatro jóvenes y afrodescendientes de la costa caribe norte y sur de Nicaragua no de la ciudad de Bluefield y de Bilby que han compartido sus experiencias durante el proceso de formación en espacios educativos a nivel primaria secundaria y educación superior así como educación técnica ¿no? esto para validar sus experiencias y para partir de estas para identificar aquellos retos aquellas brechas que actualmente estamos enfrentando en materia de educación intercultural pero también identificar qué propuestas ellas tienen desde sus saberes desde sus experiencias para mejorar este modelo de universidad comunitaria intercultural que promovemos desde Logratán hablando del logro es importante reconocer que hemos avanzado pero que también hay un camino largo por recorrer y uno de los aspectos que considero como logro es la democracia porque la democracia sin inclusión y sin cambios de vida no sería democracia pero hemos visto de que a través del tiempo las mujeres afrodescendientes estamos siendo incluidas estamos ocupando espacios estamos compartiendo en diferentes espacios como este nuestras experiencias que permiten y que garantizan que otras mujeres puedan sentirse también identificadas y empoderarse en cuanto al desarrollo de su identidad por otro lado también como mencionaba la compañera el movimiento social como las mujeres estamos las mujeres afrodescendientes están ocupando más espacios sociales ahora vemos mujeres con buenos cargos mujeres afrodescendientes con buenos cargos ejerciendo como coordinadora administradora en sí que están mostrando de qué son capaces y qué tan profesionales son retomar estos espacios que promovemos desde las universidades del SEIM de reflexión de autocrítica conllevan también a crear la conciencia colectiva identificar de qué manera podemos promover nuevas actitudes actitudes más humanas actitudes incluyentes sensibles a la diversidad pero que también se adapten a las necesidades diversas que surgen en un contexto multicultural como la de la costa caribe nicaragüense esto es de nuestro quehacer no solamente como docentes de una universidad comunitaria intercultural sino también como facilitadores de cualquier proceso de aprendizaje como miembros de la comunidad educativa en general y también como comunitarios y comunitarias que podemos hacer el cambio a partir de la autoconciencia en nuestras comunidades como parte de nuestro compromiso con la comunidad universitaria y de la promoción en la cultura debemos inculcarle valores y enseñar a nuestros jóvenes a no vivir en violencia basta ya de la violencia hacia la niña y a la mujer debemos de ser protegidas debemos de ser tratadas con amor nosotros las mujeres debemos de ser protegidas queridas pero eso no quiere decir de que nos cataloguen como el sexo débil ok entonces mi consejo es ya no más no más maltrato no más violencia y no más violación hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños tanto niños como niños esto es un mensaje para los jóvenes y los hombres sobre los maltratación sobre las mujeres y los niños hasta la violencia con las mujeres y los niños esto es un mensaje para todas las mujeres y los hombres que están escuchando cuando Dios creó las mujeres Él hizo el propósito para tener otra persona en la tierra para estar con el hombre so we were created to be love respected and cured las mujeres niñas y niños deben ser protegidos y respetados basta ya a toda forma de violencia contra ellos gracias por continuar en nuestra compañía y recuerda buscarnos en las diferentes plataformas virtuales búsquenos en Facebook como revista Carillo en Sol TV en el Facebook de Noticinco Bluefields de igual manera nos encontramos en los canales de YouTube como Huracán Nicaragua y en el canal de Yesilef Enrique Sotelo agradecemos a cada uno de ustedes que nos sintonizan desde los diferentes territorios y les enviamos fraternos saludos si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán nuestra plataforma educativa es un sistema virtual un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje a continuación te mostramos cómo ingresar al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma tu usuario será tu número de carnet en las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla si no tienes tu usuario y contraseña debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña a tu correo será enviada tu contraseña la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro si tienes alguna consulta llámanos o escríbenos Huracán Recinto Blufil en conjunto con el Ministerio de la Juventud realiza panel en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Afrocaribeña Afro Latinoamericana y de la Diáspora Huracán Recinto Blufil en conjunto con el Ministerio de Juventud realiza panel bajo el lema la participación de las mujeres afrodescendientes en las tomas de decisiones en el cual participaron miembros de la comunidad universitaria y juventud sandinista de esta ciudad como Universidad Comunitaria Intercultural reafirmamos el compromiso de seguir construyendo procesos académicos incluyentes para impulsar un desarrollo basado en la comisión de nuestros pueblos reivindicar sus derechos y la igualdad de oportunidades continuamos creando espacios de reflexión de diálogos y discusión por la dignidad y los derechos de las mujeres afrodescendientes en donde se promueve la erradicación de la injusticia social prejuicios y la discriminación racial para impulsar los derechos humanos de todas y todos ser mujer ha sido algo difícil a través de los años pero ser mujer afro es doblemente difícil ha sido doblemente difícil los afros también todos sabemos esa historia de esclavitud de discriminación y yo creo que hoy en día que hemos logrado tanto lo bueno es entender estas situaciones y superarlas no quedarnos ahí llego siete años casi aquí en Huracán y ya estoy promovida a ser coordinadora de área entonces no tiene nada que ver con tu color verdad es el amor y la pasión y esa entrega que le das a tu trabajo es ese deseo de servir a la gente es ese deseo de querer hacer algo por tu institución por tu comunidad por tu país esa oportunidad la tenemos hay que aprovecharla hoy les puedo decir de que el Frente Sanlinista ha trabajado en su proyecto la mujer ha participado en todos los espacios de los ámbitos civiles políticos socioeconómicos en el caso de la compañera afrodescendiente siempre en siglos anteriores siempre han estado han sido discriminadas no solo por ser afrodescendientes sino por su color por las razas que le llamamos que es la parte cultural las tradiciones igualmente han sufrido hay muertes maternas igual los niños han sufrido en este caso las niñas afrodescendientes y hoy podemos ver en las noticias y el reconocimiento que el gobierno está haciendo tenemos por ejemplo a la compañera Alta Jusker que es la rectora de la universidad así como tenemos una compañera diputada doña Gloria Dixon hace poco aprobaron a lo que es la compañera Davioni McDavis que es la que nos está representando como Costa Caribe entonces tenemos que estar agradecidos sobre eso mi mensaje hoy para todos y todas es que nos respetemos y que no miremos diferencia en lo físico ¿verdad? hoy tenemos este cuerpo mañana vamos a lucir de otra manera pero lo que importa es lo que tenemos dentro de nuestro corazón y eso es lo que debemos de llevar y dejar y marcar a todos con nuestro carisma nuestro amor ese deseo de compartir ese deseo de vivir en una unidad somos un pueblo rico lleno de diversidades pero dentro de esa diversidad debe de existir una unidad una unidad que nuestra autonomía nos da la oportunidad de hacerlo nos toca a nosotros aprovecharnos de esas oportunidades para seguir adelante y vivir en unidad y en paz ante la situación que atravesamos actualmente es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud la estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud de esta manera podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios y así evitamos caer en traumas psicológicos es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos besos y choques recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares amistades y seres queridos cuidarnos a nosotros mismos también aportamos al cuido de los demás gracias por habernos acompañado en una edición más de esta tu revista Calibian Sol TV y será hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal!